bueno ángelo acabamos de terminar el summer camp 2019 hasta ahora hemos estado viendo los testimonios de los alumnos pero ahora te quiero preguntar por cómo lo has visto tú no el profesor la valoración del profesor que te ha parecido que te ha parecido todo el conjunto no gracias a ti ricard la verdad es que estoy encantadísimo hoy es el último día del summer camp versión 2019 un grupo fantástico la verdad porque haces amigos aprendes cosas nuevas es decir en una conversación informal aquí a la entrada yo aprendí algo que no sabía entonces fíjate que el primer día el primer día no habíamos ni comenzado entonces yo creo que eso se está convirtiendo en un sitio idóneo para que todo el mundo aprenda y me incluyo yo la verdad es que estoy muy fascinado la verdad es que la casa resultó ser mejor porque al final de cuentas la casa yo la busco por internet o sea yo no vengo aquí a ibiza solamente a buscarla cuando llegas te puedes encontrar lo que has visto podría encontrar una sorpresa a veces las fotos son mejores que la vida real en este caso la casa fue que sabes que pasa que el año pasado la casa era brutal no pero el tamaño grande un jardín enorme la piscina dos piscinas si te acuerdas pero este año tenemos una piscina aquí delante brutal que es el mar evidentemente abres la tenemos piscina la piscina de de verdad y el mar que está detrás no sales por esta puerta y ya nada no pero y después caminas aquí con 50 metros un poco más y tienes la otra playa o sea es que es algo brutal es un entorno ideal para todo para que se convirtió si la verdad es que se convirtió en un sitio el cual no te quieres y la verdad es que el objetivo principal de hacerlo aquí porque esto se podría hacer no sé en un descapadero en cualquier lado porque al fin y al cabo cuando estamos dando clases estamos dentro de un aula pero el objetivo principal es que todos los que estamos aquí y me incluyo podamos visualizar cómo queremos vivir cuál es el tipo de objetivos hacia los cuales nos queremos mover y en ese sentido es que tengamos esa emoción que se necesita para meter acción y avanzar es decir yo me voy de aquí con ganas de comprar esta casa o yo me voy de aquí con ganas de vivir aquí es decir hombre vivir en un sitio donde tú sales y hasta el mar o sea es que nadie se parecen tonterías pero son los detalles que no no que me dan la calidad de vida entonces yo la verdad me voy muy feliz me voy triste porque se acaba se acaba pero volveremos volveremos pero pero planificando tú estuviste en 2018 yo estuve en 2018 y la verdad es que fue algo brutal fue una experiencia espectacular fue mi primer summer camp y salí muy contento pero este año ya ha sido la yo no sé si ha sido mejoró pero es normal no también un poco porque tú también trabajas para que aquí hay una mejora continua y la verdad que lo que se consigue aquí es espectacular yo yo dividiría al summer camp en porque claro en igual a la gente se piensa que solamente son clases 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 yo lo dividiría en dos partes del summer camp de mañana y el summer camp de tarde y dentro del summer camp de mañana destacaría dos cosas primeramente la calidad de la formación que se da tú sabes que yo ya llevo un tiempo con todos estos temas muchos años ya y realmente yo sigo aprendiendo cosas cada vez que vengo aquí y es algo brutal y segundo destacaría la productividad porque muchas veces pensamos que cuánto porque al fin y al cabo son clases de 9 a 1 no estamos hablando de 15 horas al día de clase no pero lo que se consigue en esas 4 5 o 6 horas es brutal y después del summer camp de tarde que para mí es como se dice la guinda del pastel que es el networking que se crea con toda esta gente que tenemos aquí porque estamos hablando de personas que están emprendiendo que aún no todas no pero personas que tienen empresa personas que quieren emprender personas que al fin y al cabo están en tu misma realidad y que te impulsan a seguir adelante y a conseguir que no estás solo claro y ahí ya luchar por unos objetivos cada uno tiene tiene su nicho su empresa su mercado pero al fin y al cabo hay unos patrones que se cumplen cuando tú cuando tú quieres emprender cuando tú quieres contar tu propio negocio cuando tú quieres hacerlo diferente y el poder estar con toda esta gente de aquí es algo espectacular entonces tú crees que es una buena mezcla la que se está haciendo aquí de lo que se aprende el entrenamiento más si poder estar en un entorno que te ponga que es mi objetivo visualizarte sí porque muchas veces yo pienso que las mejores ideas salen cuando cuando no estás pensando en ellas y cuando no te estás tomando las cosas de manera tan formal no y por la mañana a pesar de que existe una relación de amistad y todo es un poco más formal que por la tarde porque por la tarde igual estamos en el chiringuito la playa comentando temas hablando sobre pues mira yo lo hice así yo lo hice de otra manera y es aquí cuando salen las mejores ideas y cuando cuando uno se da cuenta de que del potencial que realmente tiene este este es a mercado que este es algo que tú recomendarías por ejemplo total 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 y yo siempre tú sabes que bueno lo decías primero pero después lo dije yo que invertir en tu educación es algo espectacular y estoy convencido de que esos el precio que cuesta el summer camp para lo que se paga por el summer camp se recupera a lo largo de la vida incluso me atrevería a decir más pronto que tarde pero multiplicado por por 50 por por lo que cada uno sea capaz de generar no muchas gracias ricard yo lo que te dije al principio yo estoy muy feliz yo en este momento yo estoy planeando estamos planeando el summer camp del año 2020 se va a buscar un sitio mejor que este que va a ser un pelín difícil pero se busca un sitio mejor que este y a mejorar en todos los aspectos siempre estoy seguro que en todo se puede mejorar porque eso es un proceso aprendizaje el primero fue buenísimo pero se aprendió el segundo que fue el año pasado estuvo muy bien pero también se aprendió y de este me llevo un montón de aprendizajes en términos de el sitio en el cual lo quiero hacer como quiero que se organice los tiempos las personas que quiero que estén allí porque ese networking sentir que te vas con amigos de aquí claro y que dejas como una semilla de amistad plantada en distintos lugares del mundo que puede ser que puede ser milán que puede ser barcelona que puede ser un lugar en inglaterra que puede ser un lugar en berlín etcétera sentir que dejas esas semillas de amistad y de gente que está creciendo para mí eso tiene mucho y esto que dices es algo súper potente porque a mí me escriben muchas personas que dicen explicar cómo lo hago para poder juntarme con personas emprendedoras con personas que tengan mi madre no me apoya mi madre no me apoya mis amigos no están en la misma realidad que yo y claro uno siempre trata de como decir pues yo no sé pues trata de buscar por las aplicaciones estas que existen ahora o trata de de frecuentar entornos donde hay gente emprendedora y tal pero lo que sucede aquí es que tú lo que haces es escoger a toda esta gente y nos unes aquí no es así nos facilitas el trabajo es que no se conocen se conocen claro pero pero sabemos que las personas que venimos aquí somos y somos iguales en términos de realidad estamos en la misma realidad y luchamos por los objetivos comunes y esto es algo que te ayuda a crecer además porque de una cosa ricard mira que yo soy consciente que estar aquí una semana no es fácil por temas de trabajo por temas de ocupaciones por temas de familia de hijos cada uno tiene su vida económicos es decir se hace un sacrificio económico de tiempo pero las personas cuando toman esa decisión de venir aquí lo han puesto como una prioridad entonces son personas que están a tu mismo nivel de frecuencia y eso es de verdad muy potente porque aprendes de ellas aprendes de su experiencia aprendes de su recorrido y aprendes muchísimas cosas que realmente no son las que enseñamos en el summer camp sino que las aprendes de manera informal claro es son dos tipos de educación la que está allí adentro cuando nos entrenamos por la mañana y el summer camp de mañana summer camp de tarde cuando le decía no combina la universidad con la educación de la calle que es lo que vamos a aprender allí adentro con lo que vamos a aprender entre nosotros mismos ya allí yo creo que es muy potente y se complementa muy total 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 yo ahora lo que diría es lo siguiente estamos programando el summer camp del año 2020 que será la última semana de mayo de 2020 mi sugerencia cuál es si alguien quiere vivir esta experiencia puede reservar y tiene un año para organizar vacaciones vuelos bien para ponerlo en prioritario para ponerlo en prioritario y ir avanzando hacia allí y logrando hitos mientras llega el momento pero yo creo que todo parte de una decisión lo que les digo este año fue espectacular por el sitio yo mismo me sorprendí cuando llegué aquí yo lo escogí por internet pero cuando llegas aquí abres el portón y ves aquí el mar detrás cuando ya conocimos la gente cuando ya tuvimos la oportunidad de interactuar ya no le pude pedir más y ya simplemente era cuestión de dejar que las cosas fluyeran y que la gente conectara y a partir de allí todo comienza a suceder como afortunadamente ha sucedido sí 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 la verdad es que ha sido algo brutal vuelves el otro año yo vuelvo si me quieres yo vuelvo seguro el otro año o sea en tu agenda porque estás muy ocupado ya está reservado ya está reservado última semana de mayo ahí pam bloquearlo y ya está aquí queda registrado muchas gracias a ti ángelo muchas gracias por por tu atención y por compartir esto eres ya un amigo de la casa de ya bastantes años y has visto muchas cosas tras bambalinas el proceso el proceso y creo que es un proceso que de hecho algunas cosas más que otras yo creo que el proceso de otros nos ayudan a nosotros y en ese sentido tú eres un multiplicador de otras personas y así sucesivamente te agradezco por ser ese multiplicador y por ser quien eres y bueno muchas gracias a ti bueno lo dejamos aquí aquí venga va hasta la próxima nos vemos aquí hasta la próxima y Gracias por ver el video.